La historia de esta película, aunque novelada, está inspirada en un hecho real. Lucha a muerte contra el mar. 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 ¡Gracias! Hoy hemos dejado la granja cerrando un capítulo de nuestras vidas para comenzar lo que el padre de Clare llama nuestra huida de la realidad. Bastante acertado, pero esta marcha ha sido triste, porque el sitio que dejábamos no había estado nunca tan hermoso, pero todos esperábamos con impaciencia nuestro viaje. ¡Aquí somos felices! ¡Yo no quiero irme! Perdón, usted. No se preocupe, también tengo hijos. Vamos, chicos. Rupert se quedará en buenas manos. Llevádselo a la señora Haynes. Ella lo cuidará. No quiero llevárselo. Quiero tenerlo yo. ¿Por qué no podemos? La vida en el campo no era para usted, ¿eh? No es eso. Es solo que todos necesitamos un cambio. Pues sí que va a ser un cambio. Pasar de 50 hectáreas a... ¿Cuánto mide su barco? 20 metros. ¡Uf! Sí, sí, señor. Sí va a ser un cambio. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. ¿Habían hecho alguna vez esto? ¿Lanzarse a navegar sin rumbo? No, no hasta este punto. Hemos navegado bastante y mi marido lleva años compitiendo en regatas. Pero no dando la vuelta al mundo. Saldrán de Australia, ¿no? Cogeremos el barco en Sydney y subiremos costeando. ¿Y los niños? ¿El colegio y eso? Nosotros les enseñaremos. Y el viaje también los educará. Y yo soy enfermera. Será una gran ayuda. Sí. Bueno, creo que eso es todo. Buena suerte. No. Buena suerte para ustedes. Adiós. 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 Cuídense mucho. Adiós. Todo saldrá bien. Va a ser genial. Adiós. 24 de abril. Australia. Por fin estamos aquí. Hemos recogido el barco en Sydney y vamos a zarpar hacia la Costa de Oro. Y menudo barco tenemos. El Providence. 20 metros de eslora. Es exactamente como nos había dicho mi amigo Bus Griffiths. La Dolce deres. Alcumbrad. La Dolce de Arras. Y 44 de abril. ¿Hora? 12.26 44 grados Después de este viaje de prueba, Bus y yo dejaremos el barco reluciente y lo pondremos a punto. Luego zarparemos hacia el Pacífico Sur, el sueño de toda mi vida. La pobre Susan aún está mareada, pero Claire y los chicos están respondiendo muy bien. Nos estamos convirtiendo en una tripulación muy unida, lista para enfrentarse con las primeras pruebas. ¡Sujétalo bien! Bueno niños, a la cama. En el peor momento de la tormenta, el viento ha soplado a 25 nudos y las olas eran de 3 metros. Ha sido un buen viaje de prueba, pero tengo que reconocer que la llegada a la Costa de Oro ha sido un alivio. ¡Dios mío! ¡Cómo han crecido estos niños y su madre, tan guapa como siempre! ¡No sabéis cuánto me alegro de veros! Yo también. Jack, tú estás mucho más viejo, lo siento. Hola, Bus. ¡Bienvenido! ¿Y quién es esta belleza rubia? Hola, Bus. ¡Qué alegría! Más me alegro yo. ¿Has dejado muchos corazones rotos en América? Solamente el mío. Aún está mareada. Sí, claro. Y puede que sienta nostalgia. Sí. Bueno, no te preocupes. Cuando Alice la lleve a dar una vuelta por toda la Costa de Oro, se morirá por volver a embarcar. ¡Hola, Bus. ¡Hola, Chico! Ha crecido. Casi dos metros. Bueno, prueba ahora la radio. Esto no va. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. Y Susie. He decidido quedarme. Susie, sé que ha sido un poco duro. Pero no te vamos a dejar aquí. ¿Y si no te sale ese trabajo? ¿Entonces qué? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irías? No podrás llamar a nadie, ni tendrás una casa. Si todo sale mal, puedo ir a vivir con Alice y Bus. Ni hablar. Espera un momento. No voy a ir contigo. Ahorraré dinero aquí para volver a casa. Susanne, no podemos dejarte aquí. Susanne. Trabajaré en una tienda de deportes. Es un buen trabajo y viviré con las otras dos chicas que trabajan allí. Susanne, vas a venir con nosotros. Estoy mejor aquí. Sí, sé cuidar de mí misma. ¿Cómo? Susanne, jamás has cuidado de ti misma. Oye, no vamos a discutir. Recoge tus cosas. Pero, ¿por qué tienen que hacer todos lo que tú quieras? Yo no quería vender la casa y alejarme de mis amigos. Yo no quería hacer nada de esto. Este fue siempre tu gran sueño, no el mío. Susanne, lo hemos hablado un millón de veces y lo votamos. Eso fue una broma. Yo perdí por el voto de Timmy. ¿Y por eso voy a dejar de estudiar y encerrarme en un barco? No pongas la excusa de los estudios. Gary iba a suspender todas. Y a ti solo te importaba la ropa y los chicos. Ese fue uno de los motivos de este viaje. No voy a ir contigo. Hablo en serio, te lo advierto. Si me obligas a embarcar, saltaré por la borda. Lo haré. Yo no voy. No voy a ir contigo. Me gustaría que papá me dijera adiós. Te acompaño al taxi. Gracias. Pero ¿por qué necesitamos llevar a otro tripulante? Será una ayuda. Además, así tendréis compañía. ¿Cuántos años tiene? No sé. Es universitario. ¿Quiere ir a Tahití? ¿Dónde va a dormir? En el camarote de Susan. Ahí duermo yo. He llevado allí mis cosas. Pues vuelve a recogerlas, hijo. Gary, no podemos obligarle a que aguante a estos dos críos. Ya está decidido. Se lo hemos dicho ya. Gracias por haberme consultado. Ni una palabra. El efecto onda. ¿Qué es el efecto onda? Lo siento, chico. Lo siento. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, Wally. Hola. No puedo creerlo. Es precioso. Me alegro. Bienvenido a bordo. Gracias. Ah, Wally, ya estás aquí. Echa un vistazo. Bienvenido a bordo. Gracias. Te presentaré a los chicos. Este es Timmy. Hola, Timmy. Hola. Qué fuerza tienes. Este es Brian. Hola, Brian. Hola. Y ese es Gary. Hola. ¿Qué tal? Se lo agradezco mucho, señora Carpenter. De verdad. Es un placer. Ponte cómodo. Gracias. Bueno. Esto va a ser genial. Wally va al mar. Ya habías navegado antes, supongo. Sí, sí. Muchas veces. Bueno, no oficialmente. No tengo documentos ni nada de eso. Esto se mueve un poco. ¿Es el efecto onda? Su nombre completo es Wallace Hudson III. Parece un poco débil, pero aún no lo hemos juzgado porque no le hemos visto hacer más que lo que vimos hacer a Susan en la primera etapa del viaje. Brian le llama el surfista mareado, lo cual podría incluso ser beneficioso porque empieza a compadecerse.